Vamos a tener muestras de arte, vamos a tener lecturas de poetas notables de San Luis, vamos a tener una charla a cargo de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Una serie de actividades que van a iniciar esta conmemoración para dar lugar luego a la conmemoración oficial que va a ser a partir de las 7 de la tarde en la misma Biblioteca Ana María Ponce. La idea de este año un poco es enaltecer la función social y popular que tiene la biblioteca. Bueno, ya que después de dos años ha reabierto sus puertas, hoy por hoy la comunidad se acerca, los chicos estudiantes vienen a consultar libros, a estudiar y bueno, en este sentido es lo que queremos resaltar este año. ¿Cuáles son los horarios y de qué manera trabaja la biblioteca durante la semana? La biblioteca funciona en horario corrido a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Las personas pueden acercarse libre y gratuitamente. La biblioteca ha estado llevando una función social muy importante durante la pandemia con los libros andantes. Así que, bueno, en este sentido es muy importante la conmemoración, invitar a todos los vecinos y vecinas a que se acerquen hoy al Centro Cultural José La Vía para acompañarnos. ¿Qué ejemplares son los que encontramos? Nosotros tenemos aquí ejemplares de todo tipo, historia, tenemos literatura, novela, distintos géneros literarios y también tenemos talleres que funcionan aquí, talleres literarios, así que, bueno, todas estas actividades las pueden consultar en nuestras redes sociales.